¡Vamos a compartir algo de Rally! Este fin de semana se está disputando la primera fecha del Club Uruguayo de Rally que tendrá nueve competencias a lo largo de este año 2013 y que la primera, como decíamos en el comienzo de este programa con Robert, es en Durazno y Flores. Un rally que comienza muy bien, con muy buena cantidad de participantes, alrededor de 40. Ya te estaba hablando de lo importante, pensar que hubo años que comenzaban con 10, 12 a veces. Estamos en 40, la verdad que es muy importante lo que estamos viviendo el rally con varios pilotos que están volviendo. Cosas muy interesantes, caso Javier Castiglione, caso Galo, Jorge Pita que no estaría volviendo en esta, sino en la próxima con un auto de tracción 4x4. O sea que el rally se está preparando muy bien y estamos seguros que en la próxima que va a ser en Tala van a haber alrededor de 15 4x4 y no estoy exagerando. Las carreras que son cerca de Montevideo se ven favorecidas, ¿no? Sí, posiblemente. Porque obviamente los costos son otros, los tiempos son otros, es más fácil de pronto correr una fecha cerca de Montevideo. Y será importante este rally a nivel nacional que va a estar visitando muchos departamentos donde vamos a estar viajando varios fines de semana y admirando nuestro país por dentro. Es una belleza. Una de las cosas que más nos gusta de este programa, además de eso del rally que es intrínseco, es el disfrutar de los paisajes, la ciudad, los pueblos, las carreteras, los campos. Ustedes comparten a menudo con nosotros a través del Facebook de Más Motor, las fotos que sacamos en cada fecha, todos los autos, por lo menos lo que nos alcanza la velocidad de disparo y también después todo el entorno. Así que bueno, vamos a seguir en esa línea también en este año 2013. La conferencia de prensa de lanzamiento del campeonato 2013 del Club Uruguayo de Rally se hizo de diferencia de otros años que se hacía en el Salón de ANCAP o en el Salón del Automóvil Club del Uruguay o eventualmente en el propio Club Uruguayo de Rally. Esta vez fuimos al representante de la marca Gili, que es la marca que estará en los ceros, los autos de seguridad y cierre de camino en el rally, allí en el local de Fiancar en Montevideo. Tuvo una linda inauguración donde allí nos explicaron todo lo que va a suceder a lo largo del año, todo lo que va a ser el rally. Y bueno, el rally que viene, como decía anteriormente, con el pie derecho. Y creo que el pie derecho a fondo. Exactamente. Bueno, la palabra de los representantes del club. Hablamos con Hernán Pucurul, representando al CUR, que, bueno, hacía referencia a algunos aspectos de este campeonato que empezó este fin de semana. Eso es lo que tenemos pensado. Es una temporada que realmente pinta bien. Muchos autos. En lo deportivo estamos, te voy a decir que al mejor nivel que hemos tenido históricamente, bueno, económicamente estamos funcionando bien. Y como dije, hoy en el lanzamiento, el material humano que hoy tenemos es importantísimo. Como se dice afuera, con miedo de andar mejor. En cuanto a los cambios, bueno, se vuelve a las tres ruedas. ¿Hay algunas modificaciones en los reglamentos de las categorías? No, las categorías quedan como estaban. Sí hay una clase 3 light, que para autos de tracción, digamos, para el público en general, no de última generación, son los Evo 6, Evo 7, autos ya con muchos años en esto, evoluciones primarias. Y en lo que tiene que ver con las categorías, son más o menos las mismas de otros años, del resto, con un campeonato a tres ruedas, porque si no se vuelve a dar lo del año pasado, como antes se nos había dado, es que haces un campeonato y faltando dos fechas, ya hay un campeón y ya te pueden boicotear una categoría. En este momento eso es imposible, porque recién en la última fecha se va a saber quién es el campeón. Nadie puede quedar en la casa, porque si quedás en la casa, perdés el puesto seguro. También va a haber una puntuación especial por presencia de las tripulaciones. Eso lo vamos a tener, ya está dentro del reglamento. Para tratar de que los autos sigan desde la primera a la última fecha, en el mismo número y no tener que ofrecerle a una intendencia 50 autos y a la última intendencia 30. Eso es lo que buscamos, hay que parar, buscar un equilibrio y felizmente con este sistema ya lo hemos probado, sirve, lo hemos logrado y cuadro que pierde no se cambia. Muchas gracias y buena suerte al club en este año. Nos veremos si Dios quiere y ya te digo, va a ser un buen campeonato. Esperamos que el periodismo, como acá lo dije, esté presente, que no sean periodistas de cabina, que vengan, que se mojen, que vean un poco las cosas de cerca, no solamente por nosotros, sino por la necesidad que tienen los pilotos, que son los únicos actores a nivel mundial que pagan para el espectáculo. Ahí nos vemos. Y de pronto en alguna de las imágenes ustedes pudieron ver caras conocidas, entre ellas quien fuera presidente de la Asociación Uruguaya de Volantes, un piloto de muchos años que incluso sigue corriendo. Ahora en la versión histórica hablamos de Alberto Beto Branda. Y a su lado estaba Anselmo Orihuela, también un hombre muy vinculado al automovilismo, y en estas dos personas recae ahora la responsabilidad, nada más ni nada menos, de dirigir los destinos de la Federación Uruguaya de Karting. Indudablemente que es una federación que es muy importante, porque ahí es donde nacen los pilotos, y donde estaba un poquito caído, pero pensamos que con la experiencia que tiene Beto Branda, la va a traer nuevamente arriba, ya se está hablando de una buena cantidad de pilotos que van a estar inaugurando lo que es el campeonato de karting. Le tenemos mucha confianza a Branda, y estamos seguros que la gestión de él va a ser muy buena a partir de este año. Sin duda. Vamos a ver lo que nos decía precisamente Alberto Branda y Anselmo Orihuela, que tienen un enorme desafío por delante. Realmente es así, la verdad que nos tomó un poco de sorpresa el ofrecimiento, nosotros somos más de autos, pero lo recibimos con mucha alegría. Ya en los comienzos nomás, empezar a trabajar y ver lo que se nos viene por delante con los chicos, fundamentalmente, que nos vamos a enfocar muchísimo. Los grandes ya están, están encaminados, las categorías las tenemos que revitalizar, pero el desafío de los chicos es realmente apasionante. Así que bueno, ya como te digo, con muchas ganas y con mucho trabajo por delante. Bueno, ¿cuáles son los primeros caminos, las primeras acciones que van a tomar? Bueno, nosotros realmente con Beto nos conocemos ya de hace unos cuantos años, hemos compartido tareas de dirigente, y bueno, en función de eso que un poco lo arrastramos a este nuevo emprendimiento, pero tenemos un proyecto por escrito, con ideas claramente establecidas ahí, y como decía Beto, una de las prioridades, o la prioridad número uno, es el tema de los niños chicos y los adolescentes, especialmente la acción que podemos llegar a realizar a través de la Escuela del Karting, donde no solo queremos formar deportistas, sino queremos formar hombres, entonces queremos darle también un énfasis muy importante a todo lo que es el enfoque que se le da hoy a la seguridad vial a través del Estado y a través del empuje que le está dando la Federación Internacional del Automóvil. Eso como prioridad uno, digamos. Después, a lo que nos hemos abocado es a ordenar la institución, no porque seamos mejores que los anteriores, sino porque tenemos una formación en cómo debe hacerse eso, y tenemos un grupo de trabajo muy bueno, de gente que se ha incorporado y que está con muchas ganas de trabajar, y estamos apostando a eso. Y en tercer lugar, estamos tratando de tomar medidas para la reducción de los costos. Una de las primeras cosas que hicimos fue una encuesta entre todos los pilotos, y la mayor parte de ellos nos decían que los que se habían retirado, que lo habían hecho por cuestiones económicas. Así que estamos apuntando las baterías a esas cosas. Bueno, y hemos llegado al final ya, aunque no lo podamos creer, de este primer programa, la verdad que se nos ha pasado rapidísimo. La verdad que sí, que nos hemos quedado con muchas cosas, con muchas cosas de ver, incluso más imágenes, de las buenas que han tomado nuestros cameramen, y bueno, nos estaremos recontrando el próximo domingo con Más Motor y con, por supuesto, el Rally Durando Flores. Así es, bueno, ha sido un placer iniciar entonces este ciclo 2013. Les recordamos nuestras vías de comunicación a través del correo electrónico másmotor arroba canalonce.com.uy en la página de Canal 11, www.canalonce.com.uy están los programas, ustedes los pueden ver online y también pueden revisar los archivos de los mismos. Y también en la red de videos YouTube ponen Más Motor Automovilismo y ahí tienen todos los programas que han subido durante el año 2012 y los que estarán en este 2013. En Facebook, ya saben, poniendo Más Motor nos encuentran para conversar, intercambiar opiniones y también para disfrutar de las fotos de todo lo que ilustra más allá de las imágenes de televisión, el Rally Nacional y la pista del Uruguay. Nos reencontramos dentro de una semana. Gracias por habernos acompañado, que pasen muy bien. El saludo para nuestros televidentes de la ciudad de la costa que nos ven a través del canal 6 del Cable y en Montevideo por el canal 21 de Montecable. En una semana tendremos Más Motor. Que pasen bien. Más Motor fue una presentación de ANCAP Uruguayos Haciendo el Futuro Uruguay Consorcio Ecotecno Gestión de Calidad y Cuidado del Medio Ambiente Y Barraca Maldonado Gente que Cumple y Cuidado del Medio Ambiente Gracias por ver el video.